Música Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos a un nuevo video del canal El Kiki, chicos ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Mucha atención, chicos, porque se vienen nuevas series al canal Pero antes, recordaros que tenéis en la descripción unfifa.com por si queréis comprar moneditas Hay cuatro métodos y un código que os otorgará un 8% de descuento en vuestra compra ¡Mamma mía! Los Tots, las cartas azules Madre mía, esas cartas azulitas que tanto nos gustan Se vienen por fin, sí señor Pues bien, chicos, dicho esto, vamos a comenzar con la serie Bien, Teren tiene un nombre, Capital, ¿vale? Ese se llama así, es Capital ¿Y cómo hay la base? Bueno, hay que decir que la base está jugada de Fatal Pero yo he cambiado las normas, ¿vale? Para que no sea igual que Fatal y sea a la vez totalmente diferente ¿Lo cogeis? ¿Lo seguís? ¡Qué copión! ¡Qué copión! ¡Madre mía! Vamos a ver, vamos a jugar dos partidos, no en modo online Modo temporada, ¿vale? Para que veáis los resultados cuando jugamos otra vez Se vean los últimos resultados que hemos tenido Y llevar así una guía, ¿vale? Modo temporada ¿Cómo vas a hacer el sistema de fichaje? ¡No hay monedas! ¡No, no, 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 no hay monedas! Aquí en esta serie no hay monedas, ¿vale? No hay ninguna monedita ¿Pero cómo vamos a fichar aquí? ¿Cómo va a ser entonces? Pues bien, la victoria de esos dos partidos Tendremos un resultado ¿Vas bien sea ganar? ¿Tal vez sea perder, empatar? ¿O tal vez sea perder? Pues bien, si ganamos, vamos a poner un jugador de oro Si empatamos, vamos a poner un jugador de plata Y si perdemos, vamos a poner un jugador de bronce Para que la votéis vosotros, ¿vale? ¡Ojo! Pero no cualquier jugador de oro y cualquier jugador de plata No Si ganamos 3-0 y nuestro capitán Ahora os diré quién va a ser Para que también la votéis vosotros en los comentarios Marca dos goles ¿Vale? Vamos a partir de media a 80 Si ganamos Nuestro capitán marca dos goles O sea, no marca goles Nuestro capitán no marca Es un cojo y no marca, ¿vale? Porque lo llevo yo Vamos a poner un jugador de oro De media 80 De 80 para abajo Si empatamos y nuestro capitán no marca Vamos a poner un jugador de plata De 70 para abajo Y de bronce el que nos salga de la polla directamente Si perdemos, de bronce De la media que nos salga de los cojones Ya sea brillo o no brillo Pues bien Si ganamos y además Nuestro capitán marca un gol Cada gol de nuestro capitán en el partido Va a sumar un punto de media a esa carta Es decir Ganamos 3-0 Nuestro capitán marca dos goles 80 más los dos goles de nuestro capitán Serían media 82 el jugador A exponer en los comentarios Para que lo votéis vosotros Vosotros tenéis que votar, chicos Así que no vayáis antes de votar, ¿eh? Tenéis que votar primero Y luego marcharos a ver otro vídeo Otro vídeo ¿Vale? Pero dejad antes vuestro like Y vuestra votación Es muy importante la serie Si no es que No, no Néstor no avanza No avanza Pues bien, chicos Os digo Si empatamos Media 70 Pero si empatamos, por ejemplo Totoy Nuestro capitán ha marcado dos goles Pues sería un jugador de media 72 de plata Ojo que hay mucho Bastante chetada y bueno, ¿eh? Y bien Yo creo que ya la habéis entendido bien No es tan difícil Dos jugadores Dos partidos monotemporales Ganemos jugador de oro Empatamos jugador de plata Perdemos jugador de bronce Ya sabéis Con las medias Empezamos media 80 por oro Media 70 de plata Y sumamos un punto por cada gol De nuestro capitán ¿Vale? Un gol Un punto Si ganamos al oro Y si perdemos al plata O sea, perdón Si empatamos al plata Y bronce Lo que he dicho antes Lo que salga a la polla Podréis que salga a la polla Y vosotros lo votaréis En los comentarios Bien Chicos Al final del vídeo Pondré los dos jugadores Pero bueno, en este vídeo No, no, no No vayáis al final a votar Todavía no Todavía no Hoy en este vídeo Vamos a votar al capitán Y hoy en este vídeo Y hoy en día poner a cuatro capitanes Primer capitán Como no Oh no No puede faltar en mi canal Zlatan Ibrahimovic Primer capitán Zlatan Ibrahimovic Segundo capitán Líder al Messi Tercer capitán Marco Reus Y cuarto capitán Kun Agüero Cuatro capitanes Que vais a votar en los comentarios Un, dos, tres, cuatro Yo pondré un Yo le pondré en los comentarios Y vosotros votaréis Por el que más os guste Y el que queráis que sea nuestro capitán Pues bien chicos Si la serie triunfa muchísimo Y me gusta mucho Ah, se me olvidaba chicos Se me olvidaba Eh, si llegamos a 1000 likes en este vídeo Automáticamente podemos fichar a un jugador de oro Más de media 85 Ojo eh O sea, si votamos uno de los dos jugadores Que hemos, por cada partido Uno de los dos Más, si llegamos a 1000 likes Un jugador de media Mademás 85 Vamos a formar nuestro equipo rápido ¿Y cuál es el fin de la serie? Eh, jugar Eh, hacer un Hacerle al nuestro capitán Rodearlo de un equipo de oro Y hacerle campeón de la copa de oro Jugando en life Para mí es muy difícil jugar en life Ojo Más aparte de que soy manco En medio cojo Pues es difícil Para mí O sea que tiene tela Si triunfa la serie chicos Si esta serie tiene mucho, 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 mucho apoyo Quizás nos veáis en verano Haciéndolo Haciendo entre Como los que hemos hecho Con el Fight O más gente Haciendo un torneo Eh Empezando así Haciendo nuestro equipo y tal Y luego haciendo un torneo 16º 8º 7º 7º Así que chicos Dejad vuestro like Muchos likes Muchos likes A esta nueva serie Y decidme en los comentarios Qué os ha parecido la idea Si la podemos mejorar de alguna manera Y de qué forma Os pondré también a los cuatro capitanes Para que lo votéis No olvidéis de votar a vuestro capitán chicos Dicho esto Que le va a votar a vuestro capitán Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau